La playa es para el verano, el bronceado es para el verano, y el helado por supuesto es solo para el verano. ¿Todavía crees que el helado es solo para el verano? Tanto trabajo, tanto sol, no dejes que nada se te escape de las manos, asegúrate, es tu cosecha, es por tu gente. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación te ayuda a través de ENESA con una subvención para la suscripción de seguros agrarios. Hay más de 16.000 millones, asegúrate, para que nuestro campo viva seguro. Félix Muñoz, campeón del Rally de Portugal Inés Arias, campeona del Rally de Portugal Gabriel Gonzalo, campeón del Rally de Portugal Cada vez que los pilotos Repsol ganan, tú también ganas. Carlos Sainz y Moya, campeones del Rally de Portugal Banco de Pruebas Repsol, lo mejor para tu coche El Paso Doble Suspiros de España, La Giralda, Gerona, Paquito Chocolatero, La Gracia de Dios La Banda Sinfónica Municipal de Madrid interpreta El Paso Doble Ya a la venta, una producción RTV, Música Los martes por la noche en la dos, tienen mucho, pero que mucho peligro No se acuerda uno de Santa Bárbara hasta que truena Señora, en verdad Cójate de hostia, que la filosofía es... Pa' cuando no hay hambre Siempre ha habido ricos y pobres Víctimas y verdugos, querrá usted decir Bueno, pues, ¿qué se le hace? ¿Cómo que qué se le hace? ¿La revolución? Yo que le vendo es el sueño americano Me cago en todo Pero es que no comprendéis que se están alienando, traumatizando Máquina Baja, la serie Mañana por la noche, en la dos Mira, lo único que estamos seguros Es de que no nos vamos a morir de parto